Oh, me ha llegado un Twitter Oh, 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 mira Sábado 14, a las 10 y cuarto en San Isabel, en Seminario Conociendo a la Bretaña Y termina con una fiesta en el Parque Bustavante a las 12 En la comunidad, Bicabo, Bicabo Mira, que bien Oh, no pasa nunca la micro, que lata Ah, caminante, punto cero, a ver que tenemos panorama Ah, está entretenido el panorama, sábado 14 Ay, con fiesta de niños, voy a invitar a mi hijo De ahí soy, ya a ver, Grinch, los caminantes, punto cero Está entretenido Vamos, a la Bretaña, vamos, que vamos a llamar tarde Ay, yo no quiero, yo no quiero, papá Yo no quiero, yo quiero ir a jugar Pero mira, si no salgo el día de la 14 Estamos en el barrio Y si no, vos ibas a jugar a una fiesta muy entretenida Desde el parque Hola, yo tenía una caminata la otra vez Cuando fuimos al barrio Yungai ¿Yungai? ¿Cómo era? ¿Quién es ella? Es mi hija Qué linda tira ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿En qué senso vas? En segundo Ay, qué entretenido Oye, bueno, partamos la caminata Hola, hola, hola ¿Ustedes son los caminantes? Sí, sí Mira, nosotros somos del grupo Tricago y que vamos a hacer la fiesta ¿Nos pueden ayudar entregando el cartel? ¿Cómo te llamas? Paulina Paulina ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No, pero no, ¿quién estás a hacer? ¡Paulo! ¿Para qué? ¡Ay, yo quiero una! Y la vamos a poner en los árboles, en los árboles, en las penas ¡Ay, yo quiero pegarla! Oye, Pablo, mira, oye, qué linda esa No, ya no me había fijado en esta plaza tan bonita Sí, qué bonita plaza Mira, oye ¡Pablo, yo quiero mirar! Sí, tranquilo Oye, ¿qué será eso? Oye, usted, señor, que un chico te dio su libro Hola, buenos días al librero Bueno, señor, señor, librero Qué linda, hija ¿Se le gusta mucho leer? Ah, ya, ya Mire, bueno, nosotros aquí tenemos una Con mi señora tenemos una Un lugar donde compramos y tenemos libros usados Así que puede ser una buena idea para su hija ¿Tenemos un libro que le esté? ¿Tenemos colegio, no? Sí, de 2008 ¿Tenemos de 2008? También tenemos libros de colegio, por ejemplo Si ustedes quieren ¿Tiene hijos mayores que le dan a usted? También También, entonces usted puede traer los libros de hijos mayores Y vos no te cambia Oye, ¿tenemos libros universitarios? También Le voy a enseñar a Isabela que venga Porque si están estudiando Le voy a poner este letrero en su biblioteca Para que pueda llenar la gente a la fiesta Y usted también con su señora Con sus libros Se pone en su mesa Con sus libros ¿Y ustedes son del bar? ¿No son de otra parte? ¿No son de acá? ¿No son de acá, pues? No, somos decaminantes Punto, es una comunidad Lo aprovechamos de invitar Y de hecho estoy publicando Que vendí libros Tenéis de todos los libros, ¿cierto? De todos los libros Déjate, ¿puedo sacar una foto para ponerlo? ¿Cómo te llamas? Juan Juan, aquí Juan ¿Tiene nombre tu empresa aquí de libros? ¿Cuál? Libros Pacer Lo acabamos de subir Muy muy cansado ¿Y qué canciones? ¿No me parqué? Libros Pacer Ok Vamos caminando Oye, qué bonito Oye, qué inteligente barrio No me hayas imaginado ¿Y dónde está la fiesta? ¿Y dónde está la fiesta? ¿Y dónde está la fiesta? ¡Vamos, hola! ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, hola Soy Claudio Hola, hola Juntos Estamos esperando Para hacer la fiesta ¿Y tienes una idea Para los niños? ¡Sí, yo! ¡Laura! ¿Hay que quitarla? Mira, vamos a hacer ¿Cómo está el Facebook, o no? Sí, yo sí ¡No! ¡No! Bueno, mira Nosotros vamos a hacer El mejor Facebook Mejor que el que está Es un Facebook presencial Es un portal Donde tú pones Las cosas que te gustan Pones quién eres Qué te gusta hacer ¡Ay, yo quiero! Mira Y si tú te fijas Esto es como Te va a llegar Y tú vas a hacer el tuyo ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde vives? ¿A cuál paréntesis vas? Yo te voy a ir a escribir Yo te voy a ir a tu papá Yo te voy a ir a escribir Yo te voy a ir a escribir Yo te voy a ir a escribir Vale, vale Pero tenemos que hacer Pero esto no lo regala Hay que hacer Y además Los post cuando Con los otros niños Tienen que hacer Como con estos post-its Poner una invitación Que quieran hacer con ellos ¿Ya? ¡Vamos! 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 Un abrazo.